Muy buenos días amigos del maletero 2.0 A que no sabéis dónde estoy Bueno, os voy a dar una pista Estoy en el Racing and Legends El evento por excelencia de los clásicos Que nos otorga el circuito Ricardo Tormo de Cheste Todos los años Y este año va cargadito de sorpresas Cosas que no hay bastante Un fantástico 4score 곳 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otra cosa que no podía faltar en el Classical Legends es un montón de Muscle Car de coches americanos que marcaron una época. Corvette, Mustangs, una furgoneta muy molona. Hay de todo. Y la verdad es que aquellas películas que siempre hemos visto de los años 90 y de los 80 donde veíamos todo este tipo de coches, pues hoy los tenemos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marisco a Paella de Marisco a Paella de Marisco. No nos puede faltar aquí en Valencia. ¿Qué más se puede pedir verdad? Sí. Bueno, además lo nuestro es lo valenciano. El circuito de Cheste debemos de darle calor, debemos de potenciarlo, es una cosa nuestra. Y los clubes y lo que es el motor clásico, cuando nos convoquen, ellos saben, el circuito sabe que vamos a estar aquí. Que al aficionado le encanta el circuito, le encanta el CO2, le encanta todo este ambiente, toda esta fiesta. Y siempre que nos soliciten vamos a estar aquí, porque es nuestro y nos encanta. Nos encanta estar aquí con lo nuestro, con los valencianos, con el circuito de Cheste y con nuestra afición. Pues sí, la verdad es que tenemos que hacer fuerza entre todos para que esto cada vez se consolide más. Y bueno, yo también llevo los siete años cubriendo este evento y la verdad es que este año me ha gustado. Sí, a ver, la cuestión es que en un evento siempre poderlo mantener y no hacer cosas que aburran al público. Siempre animar, ¿no? Tirar rocas nuevas y que la cosa se vaya incentivando, porque una vez lo creas lo difícil es mantenerlo. Entonces, si somos más capaces de estar ahí, de mantenerlo y que la gente se ilusione, vamos a estar aquí siempre y vamos a estar aquí para que todo el mundo disfrute. Podría contarte historia, ¿sabes? Un 205 como este. Esto forma parte del patrimonio, del patrimonio cultural. Sí. Es decir, tú en una catedral la ves quieta, tú a un museo tienes que ir, pero este patrimonio cultural que tenemos en España, en motor clásico, tú puedes verlo tranquilamente en una cafetería tomándote un café si pasa uno de ellos. Y entonces te viene a la memoria, coño, cuando yo iba con aquel coche, con mi padre, con mi familia, con mi tío. Esto es lo que tenemos que vivir, conservar y potenciar. Sí, la verdad es que hoy he vivido momentos bonitos viendo este coche. Por favor, enfoca este coche. Viendo el Ferrari Testarosa, fue el primer Ferrari que vi, que me hizo muchísima ilusión. Y el Club 3000 GT también ha estado súper bien. Y la verdad es que si hacemos un recuento, además vamos a despedir aquí el programa. O sea, si al maletero le parece bien, vamos a despedir aquí el programa. Y de verdad, te toca el corazón. Este evento es un evento que te toca el corazón. Nos une, nos une. Todo esto nos une, nos une. Sí. Siempre. Y lo importante es que la gente se ayuda. Siempre que hay un problema de motor, de coche, de tal, no arranca mi coche. Tienes 100.000 personas ahí para ayudarte. Sí. El motor no es fútbol, ¿eh? Esto no es fútbol. No, no, no. Ni política, ni religión. Nada. Esto nos une. Y con perdón a los futboleros, pero esto es coches, no fútbol, ¿eh? Con todo el respeto, con todo el respeto. Con todo el respeto. Pero nosotros sabemos quiénes son los mejores, ¿verdad? Y la fiesta siempre sigue, ¿vale? Y bueno, pues aquí la tenemos. ¡Eh! 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 Bueno, pues aquí ha acabado el remontaje, yo me voy. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.